Tal parece que te pican la cresta. Lo has hecho muy bien hoy, pero así lo tienes que seguir hasta el final, ¿eh? Por mí, estoy de acuerdo. Vamos a ver cómo lo hace Valeria. Don Raúl Quintanilla. No quisiera decir mucho porque tengo que escuchar a Valeria. Me parece. Y cualquier cosa puede ser mal interpretada. Pero quiero decirle dos cosas que valen mucho la pena, jovencita, de lo que acaba de hacer. A pesar de que se está jugando mucho, y es cuando uno se juega más, uno debe ser muy preciso y muy exacto con lo que interpreta. No caer en la trampa de desgañitarse de esta palabra cursi que es echar el alma y la gente solamente rompe lo que había trabajado. Hay dos cosas que me gustaron mucho. Su voz sonó un tono más abajo de lo nasal, que a mí me gustó mucho. Y me gustó mucho su serenidad. Y sobre todo, le puso un cerco de sensatez a su comportamiento para solamente cantar lo que había trabajado. Muy bien. Excelente. Muy amable, gracias. A la espera de la presentación de Valeria, ¿qué tienes que decir? Marifer, has hecho caso. Ahora tu colocación es muy linda, tu sonido. Ya no eres nasal. Para mí, ya puedes ser una finalista y hasta una ganadora. Felicidades. ¡Guau, guau! Aún se debe presentar Valeria. Arturo López Gavito. Marifer, estoy contento, pero no estoy satisfecho. Porque me parece que desde un principio, todo lo que debimos de haber visto del programa uno acá, debió de haber sido esto. Si hay un crecimiento, no se niega. Estoy muy impresionado en el modo en el que esta noche has podido sostener las notas. Felicidades por eso. Pero me parece que hace falta más. Una balada, bien. ¿Por qué no hacer algo más en el escenario? ¿Por qué no poder demostrar que puedes llegar a esa final? Si en mis manos estuviera, estoy absolutamente escéptico de lo que viene al escenario.